¿Quién es la ganadora de esa novena semana de 50 mil pesos en efectivo? ¿Están listas para conocer quién se los va a llevar? Muy bien. La ganadora de los 50 mil pesos de la novena semana es... La que está a salvo una semana más de ese reality y se lleva el dinero en efectivo es... ¡Andrea con 76 puntos! ¡Ven para acá, Andrea! ¡Bien! ¡Dios! ¡Andrea! ¡Nuevamente regresas a la gloria, al Olimpo con tus unicornios! ¡Dios! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Varias te quisieron jalar! La verdad es que te tiraron al inframundo, pero aquí estás. ¡Me tiraron! Te tiramos al inframundo casi esta semana, pero saliste con todo. Gracias, Vane. Muchas gracias a todos. De verdad, muchísimas gracias. La verdad, nos alegra que con tu estilo estés ganando nuevamente 50 mil pesos. Gracias. 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 Gracias.